Buena poe, ¿de quién está ahí? Jorge, ¿sás amigo en este juego? ¡Noooo! Buenísima, dame un toque ya, dame un toque ¡Fuera! ¡Noooo, Jorge, Jorge! Te querís, weon. Soy el Matías, weon Soy el amigo del Jorge, weon Soy el amigo del Jorge, weon Vamos, vamos ¡Va, tío, allí, allí! ¡Que vale! ¡Ven! ¡Ven, porra, que te vio, a ver, a ver! ¡Ven, porra, que te vio, a ver, a ver! ¡Dale! ¡Mis, mis, mis! ¡A ver, va! ¡Está bien, este, en serio! ¡Mátalo no! ¡Hay que ir nomás, muátalo! ¡Mátalo, bueno, bueno! ¡Ya quedo! ¡Belísima! ¡Cúralo! ¡Ven, cúrame! ¡Cúrame! ¡Cúrame rápido, rápido! ¡Ese no hay premio! ¡Ese no hay premio! ¿Sabes por qué? ¡Cúrame! ¡Bastia! 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 ¡Este vécu! ¡Uy! ¡Estás ahí otro! ¡Ah! ¡Bastia no sepe honro! ¡Bastia! 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 ¡Bastia Vader! Ah.